Son las 8.21 minutos del ritmo de la mañana, ritmo 96.5, la mejor excusa para madrugar. Y debemos recordarte que vivir retornable es saber que estás poniendo lo tuyo para tener un mundo mejor. Como entregar tus envases vacíos de tu Coca-Cola personal o familiar en el colmado para llevarte otros llenos a casa y así ayudar a que todo sea mucho más sostenible. Coca-Cola siente el sabor. Y ven y aprovecha nuestras grandes ofertas del martes gratis, con cristales gratis, compra las monturas y los cristales completamente gratis. Y oferta válida en todas nuestras sucursales a nivel nacional. Óptico Viedo, más que óptica. Con el tema del turismo, la campañita que está montada contra República Dominicana, está la pregunta de cuáles son los mejores y los peores turistas del mundo. Hace este estudio, es un estudio que se hizo, yo aproveché, recuerdo haberlo leído y decidí buscarlo para compartirlo con la audiencia Ritmo de la Mañana. Esta encuesta se hizo entre empleados de hoteles de todo el mundo, de los principales destinos turísticos del planeta, y saca las principales virtudes y defectos. Según esta encuesta realizada por el buscador Jetcoast, a los trabajadores de hoteles del mundo entero, los mejores turistas del mundo son los japoneses, los escandinavos, los australianos, los canadienses y los alemanes. En la parte baja de la clasificación están los peores turistas procedentes de Gran Bretaña, esos son los peores, de Francia, muy mal educados, Rusia, China, horribles también, y los de Estados Unidos que dicen apártate, según esta encuesta. Esta encuesta se dio a conocer hace poco, de los japoneses que son los mejores evaluados, dice que son estos los más educados y disciplinados, y tienen un buen comportamiento y modales, son ordenados, silenciosos, y los que presentan menos queja. Son al mismo tiempo los que menos cosas se llevan de las habitaciones, y los que más gustan en los hoteles, y además se interesan mucho por la cultura local. En el otro extremo están los peores, dentro del cual están los americanos, dice de los británicos que están en el tope de la lista, que no hablan otros idiomas, aparte del suyo, no suelen disfrutar con las comidas y bebidas locales, y para colmo, las encuestas señalan que son propensos a beber demasiado alcohol, al desorden, al destrozo de las habitaciones, y la mayor parte de las veces se quejan de los hoteles. También lideran la clasificación de los peor vestidos, y de los que menos propinas dejan. Los estadounidenses, ellos mismos, se consideran los peores turistas del mundo. Según los responsables de la hotelería, son pedantes, irrespetuosos, alborotadores, y mal vestidos. División. Este estudio se hace de manera consecutiva todos los años, y se interesan poco por las comidas locales, suelen comer en cadenas americanas del restaurante, y tampoco son muy propensos a visitas culturales, además de que confiesan abiertamente llevarse las cosas de los hoteles, y lo mejor de ellos es que son los más generosos a la hora de dar propinas, y eso es verdad. Los americanos tienen esa reputación en el mundo. Pero, tampoco crean que por el hecho de ser turistas, de estar aquí ya es que la experiencia es buena. Los que trabajan en hoteles, que escuchan el ritmo de la mañana, pudieran compartirnos, si están de acuerdo o no, con esta descripción de los turistas de Estados Unidos, en particular los estadounidenses. Aquí en República Dominicana, dentro de los turistas preferidos, están los canadienses. Son muy educados. Son muy chéveres ellos. Y muy, y muy, ¿cómo se dice? Muy, dadivosos. Muy amables. Muy amables. Aquí vienen muchos rusos de turistas. Dame eso. A mí me ha tocado estar en hoteles con rusos. Eso es un desastre. Un desastre. Bueno, nosotros tuvimos una vez un hotel que estaba lleno de rusos, para el demonio un total. Todos solo quieren beber, todos lo quieren gozar, todos lo quieren bailar, todos lo solo... Ya. Bueno, pues, entonces, esto lo revela este estudio hecho por esta encuesta hecha por Jet Coast y habla ahí de que, no necesariamente, porque venga y sea turista, es que la estamos pasando fenomenal. A veces los hoteles pierden. Son liosos también. Sí, liosos, problemáticos. que cámbienme la habitación, que el aire no... Alguien que trabaje, de nuestros oyentes, que trabaje en un lobby de hotel y nos cuente qué tal les va. Por favor. ¿Coinciden ustedes con esta descripción hecha por esta encuesta? ¿Coincides tú, Peter? ¿Tú estuviste este fin de semana en un resort? Cuéntanos tu experiencia. Yo, aparte de la gleba dominicana, que es la que más... Señores, pero ustedes no olvidaron ahí lo... Ustedes olvidaron ahí que los turistas dominicanos que hacen turismo aquí, que van a esos resortes de esa vaina, son mucho más que los internacionales. Pero aparte de eso, el que más mal se porta en esos resortes de esa vaina es el gringo. Por lo que veo. Por lo que vi. Mira, en la lista de... Hay una lista también que hay otra encuesta que dice los peores turistas, los 10 peores turistas por nacionalidad. En primer lugar, están los chinos. Son muy rudos, son gente escandalosa, ellos siempre están deseosos de que los atiendan de más rápido que a todo el mundo, son gente desagradable, eso no lo digo yo, lo dice una encuesta hecha entre personal que trabaja en el área de hotelería en el mundo. Este es de otra también, porque se hacen varias. En segundo lugar, están los norteamericanos, escandalosos. Ay, sí. Son muy escandalosos. Escandalosos y molestos. Y, déjame ver, y en tercer lugar, los rusos, y en cuarto lugar, los británicos. Siguen en quinto lugar, los indios. ¿Son indios o hindúes? Indúes cuando es de la religión. Indio es... Indio cuando son del país. Yo siempre me confundo con esa vaina. Indio, hindú. A mí es lo mismo. Los taxistas de Nueva York no son hindúes, son indios. Dependiendo, puede ser indio o indio. Los taxistas, eso que hay en Nueva York. Puede ser indio o hindú. Puede ser la dos cosas. Que quieren, lo que quieren. Puede ser las dos cosas. Hay indios. A mí son hindú. Hay indios que nos quieren, me ha tocado. Me tocó uno, Jesús. Buenos días. ¿Me lo hago? Dale. Yo tengo dos puntos sobre eso. Yo últimamente me dedicaba a Uber. Los americanos, aparte de que siempre pagan con tarjeta, tienen su menudito en dólares para entregarse a la Uber. Sí, son generosos con las propinas, es cierto eso. Entonces, el tema de los españoles, yo trabajaba turismo, yo los transportaba. ¿Tú sabes lo que era un viaje de cuatro horas de aquí abajo para que te den un gracias de puta madre? Gracias de puta madre. Gracias de puta madre. Cuatro horas manejando. Los turistas más mal educados del mundo, estamos hablando a esta hora aquí en el programa. ¿Tú has ido como turista a Francia, no? Sí. Sí, pero yo... Tú has dado propinas ya. Sí, pero también en Francia... No, no es que Francia es el país más amable del mundo con el turista. Y mira, que es uno de los países que más reciben en el mundo. Lo primero es que si hablaste en inglés, te jodiste. Exactamente. Ajá. No quieren saber de los americanos esa gente allá. Ah, pues vamos. ¿Y en qué idioma tú hablaste ya, negro? En inglés, profesor, porque ellos no saben español tampoco. Qué vaina. ¿Por qué te trataron mal? Más o menos, algunos fueron heavy, algunos te entendían como meh, meh. O sea, ellos sabían por el acento que yo no era americano o americano, sino que tenía que entendernos. Teníamos que entendernos, en verdad. O sea, pero la malicia era ya con ese acentazo y tú supiste. Buenos días. Borrado. Bueno, coincido con la encuesta en cuanto al turismo de acá local, son bastante malos los rusos, los americanos también, la greba dominicana también es mala. Y en cuanto a los chinos, me tocó una mala experiencia en Alemania, donde un grupo de turistas chinos llegaban y acababan con el desayuno en un dos por tres. si estaba lleno de un ascensor no les importaba, te empujaban y todo y mucha bulla. bulloso. El corroboran que los chinos son bullosos. Terrible los motoristas. 5-3-1-96-50, no quieren ustedes viajar. Lo peor que hay viajar es un avión lleno dominicano. Mira, mi amor, yo llevo los tripulantes de cabina prendados en el corazón. Ayer, ayer cuando veníamos de Colombia en el vuelo de Avianca, o sea, cuando yo venía porque el grupo se quedó en Colombia y yo tenía compromiso de trabajo aquí, no me permitieron quedarme más días. Es increíble cómo el dominicano no sabe comportarse, o sea, cómo tú te pones a buscar sacotejar una maleta y tú paras la circulación en un avión hasta por 5 minutos. Sí, señor. Cuando yo, loco, yo ni voy a hablar de esa manera. ¿Y qué decir saliendo del avión? A mí me tomó casi 10 minutos salir del avión. Porque había una tipa que estaba paseando, jugando con la maleta, revisando lo que en el celular y no dejaba pasar a nadie. ¿Por qué hacemos eso? Yo no me explico. ¿Tú sabes por qué lo hacen? Porque ellos necesitan dejarte entender. Eso fue un comportamiento que yo lo aprendí hace muchos años. Yo necesito dejarte entender que yo viajo. Entonces, desde que el avión te quitan el signo de que tiene que tener el trompuesto, se paran a pasear aunque no tengan nada que hacer. ¿Entiende? Porque como yo viajo y estoy acostumbrado a esto, yo soy un campesino si me quedo sentado. Es que somos unos ignorantes que nos salen por las venas. ¿Entiende? Una cosa increíble. Para mí es incómodo, esas experiencias son incómodas. Yo estoy violado en vuelos internos en Colombia y es totalmente diferente. Sí. La experiencia es totalmente diferente. Desde que te están llamando, la gente de la fila tal, los dominicanos se quedan sentados, llaman a la fila. Se paran. No, no, no. Llaman a la fila de ellos y se quedan sentados hasta aquí entre todo el mundo porque no entienden que es una logística, que por algo te llaman a ese momento. Te digo, es una cosa desastrosa. De verdad. Desastrosa. Vamos a empezar a llenar el avión. Por favor, por el grupo tal por el mundo de paz. Los americanos que tienen su campaña de 2.4 millones hasta que se queden. No jodan tanto, que tienen unos hartos ya con la campañita y con el relajito. ¿Con qué venimos, Peter, luego de la pausa? Venimos hablando cuando interpretar cuando una mujer dice no. Es el ritmo de la mañana, ritmo 96.5.